Si trabajas en el área de demarcación vial o quieres ingresar y emprender un nuevo negocio en este rubro, esta es tu oportunidad. Te invitamos el próximo viernes 17 de noviembre a que nos acompañes de forma presencial a una demostración de equipos para demarcación vial en APB, donde podrás ver y probar los diferentes equipos que tenemos para ti. Durante la jornada estarán disponibles equipos de las siguientes áreas. Equipos para pintura acrílica, ideales para trazados de líneas continuas y de alta resistencia con pintura de base acuosa o solvente, pudiendo ser a gasolina o eléctricos. Estos equipos están montados sobre un chasis de tres ruedas, que permite realizar líneas rectas y bien definidas de manera fácil y rápida. Equipos para pintura termoplástica, que permiten aplicar la pintura en mayores espesores a las alternativas acrílicas, consiguiendo así una mayor vida útil. Antes de ser aplicada, la pintura debe ser calentada para transformarla a un estado líquido uniforme. Equipos para pintura bicomponente, constan de dos depósitos y dos bombas independientes, que permiten aplicar pinturas de colores diferentes de manera simultánea o aplicar pinturas de dos componentes en relación uno a uno en una mezcla externa al momento de pulverizar. Sistemas autopropulsados, como el equipo montado sobre un camión Road Laser Road Pack, equipado con dos bombas hidráulicas de alto desempeño, que permiten pintar con dos colores a la vez, logrando líneas de gran precisión y longitud. O el carro de empuje Line Driver, el cual ayudará a aumentar los metros de pintura diarios, reduciendo la fatiga del operador. Equipos para escarificado o borrado de líneas. Estos son una excelente opción para los trabajos previos al trazado, ya que eliminan las señaléticas o líneas de tráfico, alizan y nivelan las superficies de concreto y preparan los pisos antideslizantes. Instrumentos para retroreflectancia. Son, por lo general, equipos simples, eficientes y extremadamente fáciles de usar, entregando en pocos segundos mediciones de la visibilidad nocturna y diurna, como también la temperatura ambiente y humedad relativa, cumpliendo con las normativas de medición usadas en nuestro país. Inscríbete y acompáñanos desde las 10 de la mañana en nuestras oficinas ubicadas en Salar Surire 1280, Pudahuel, Santiago. Durante toda la jornada estarás asesorado por nuestros ejecutivos expertos, quienes responderán todas tus dudas e inquietudes. ¡Te esperamos! Salar Surire 1280, Pudahuel, Santiago. Gracias.